Tijibiali, se vilu yorona Saludera, yuduro Tijibiali, se vilu yorona Saludera, yuduro Navakubi, daniki, yorona Triluilu, su nasido Navakubi, daniki, yorona Triluilu, su nasido Ay, 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 yorona Yorona, linga na cie Ay, 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 yorona Yorona, linga na cie Tijibiali, se vilu yorona Yorona, visi du na Can a cie Tijibiali, se vilu yorona Yorona, visi du na Can a cie Tijibiali, se vilu yorona Tijibiali, se vilu yorona Salías del templo un día Yorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Yorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso, yorona, yorona Hermoso, yorona, llevabas yorona Ay, de mi, yorona Yorona, tu eres mi chunca Me quitaran de quererte, yorona Pero de olvidarte nunca Me quitaran de quererte, yorona Pero de olvidarte nunca